¿Qué? ¿Ya estamos conectados? No sé. Es la primerísima vez que me conecto. ¿Por qué me copias? ¿Porque eso dijiste tú? No. ¿Que es la primera vez que te conectas? Es lo que dije, yo fui live primero. Ah, pues no te copio, es la realidad. Es la primera vez que me conecto live desde mi teléfono. Y les tenemos una sorpresa, como ya les dijo Ice. Y queremos que todo el mundo se conecte ahorita. La cuenta de arroba e derbez. Eugenio derbez. ¿Quién será? El suéter. Porque les vamos a dar una notición. ¿Verdad, mi amor? Ay, tampoco es una notición. Ah, bueno, es algo interesante. Cualquier cosa. Ah, bueno, pequeñeces, pues. Pero, sí, por favor. Pues van, conéctense. Mira nada más, está padrísimo porque te ponen caritas. Nunca lo había visto. No lo había visto. Ah, ya, que él entre. Salúdame. Sí, le estamos diciendo que entre, pero no sé por qué no se conectan. Se pone acá sus moños, de nada, desde mi cuenta. Yo soy muy famosa. Sí, exacto. Tengo muchos followers. Sí, exacto. Yo les gano en followers, dice mi papá. Sí, exacto, así anda. Muy alzado. Pero, este, pero ahorita, ahorita no. Lo vamos a aterrizar. Va, 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 va. Diles, va, 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 va. Dile bye bye. Bye bye. ¿Ya te conectaste? La gente está esperando. ¿Ya está?